Yo miraba a la vida pasar parado en la orilla Convertida en un juego que quise y no pude parar Me dedicando amor tantas noches de golpe y no pude Disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad Cuantas veces sentí de verdad que ya estaba vencido Caminando sin rumbo y andando nomás por andar Por momentos perdí la esperanza de estar aquí un día Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte y llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú Igual como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi huella, mi paro, mi guía y llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Con esa ternura así como tú Igual como tú Cuando vuelven a mí los recuerdos de tantos domingos Compartiendo mi cuarto con nadie ni nada que habla Me bebí tanto amor tantas noches de golpe y no pude Disfrazando mi tristeza, mi pena y mi soledad Cuantas veces sentí de verdad que ya estaba vencido Caminando sin rumbo y andando nomás por andar Por momentos perdí la esperanza de estar algún día Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte y llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú Igual como tú Igual como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi huella, mi paro, mi guía y llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Con esa ternura así como tú Igual como tú Así como tú Así como tú Así como tú Escucha Escucha Me siento tan contento al tenerte a mi lado Pues eres mi esperanza, mi huella, mi paro Claro Claro Así como tú Así como tú Así como tú Soñaba alguien como tú Ay mi cariño Así como tú Así como tú Así como tú Soñaba alguien como tú Alguien que cambiara mi suerte Alguien que cambiara mi suerte Alguien que deseara quererme así como tú Así como tú A ver C книיצor investigating ¡Ceyed Cτοad Cansom Alguien A C sueño Qu Sweat